¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy la Cuentacuentos, la que cuenta cuentos, cuentos para reír, cuentos para llorar, cuentos con delfines y estrellas en el mar. Preparados mis amiguitos, y aquí, sobre la mesa, sobre la tril, este libro. Porque el libro es mágico. Cuentan todas las historias y están allí los personajes. Este libro, que ya, pobrecito, está medio destartalado, mis papás, mi papá y mi mamá nos regalaron cuando mis hermanos Gerardo y Raúl éramos chiquitos. En esa época no teníamos televisión, así que lo más hermoso era descubrir los cuentos. Allí tenemos a una cigüeña y en la tapa del libro. Esta enciclopedia se llama El Mundo de los Niños. Y bien, bien puesto ese nombre. Miren ustedes qué bello. A mí me encantaban las tardes. Me encantaba mirar. Miren ustedes el príncipe, la princesa, los chanchitos, el castillo. Hoy, el de las habas, tenemos al perro, a la gallina con sus pollitos, a la liebre y el mundo de los niños. Cuentos populares y de hadas. Y seguimos avanzando porque quiero llegar hasta el primer cuento que a mí me encanta. Estos son los cuentos favoritos de los pequeños. Y aquí llegamos. Todos listos, preparados, porque quiero compartir con ustedes este cuento. La gallinita roja y el grano de trigo. Cierto día que la gallinita roja escarbaba en la granja, escarbando, escarbando, encontró un grano de trigo. ¿Quién sembrará el trigo? Preguntó. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien. Pues entonces lo sembraré yo. Y fue y lo sembró. Al cabo de algún tiempo, el trigo creció y maduró. ¿Quién cegará el trigo? Yo no, dijo el trigo. Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el gato. Yo no, dijo el perro. Muy bien. Lo trillaré yo. La gallinita roja. Yo no, dijo el trigo. Yo no, dijo el perro. Muy bien. Lo llevaré yo. La gallinita roja recogió el trigo y lo llevó al molino. Y cuando estuvo convertido en harina, preguntó. ¿Quién convertirá en pan esta harina? Yo no, dijo el pato. Yo no, dijo el perro. Yo no, dijo el gato. Muy bien. Lo amasaré yo, dijo la gallinita roja. Hizo con la harina una hermosa hogaza de pan. Y después que estuvo hecha, preguntó. ¿Y ahora quién se comerá la hogaza de pan? Yo, yo, dijo el gato. Yo, yo, dijo el perro. Yo, yo, dijo el pato. Ajá. Pues no. Ninguno comeréis de este pan. Me lo comeré yo. Entonces llamó a los pollitos y compartió con ellas. Colorín colorado. Este cuento se ha terminado. ¿Qué dispareció? ¿Les gustó? ¡Ay, qué pícaro, ¿no? No quisieron hacer nada. Y cuando ya estuvo todo listo. Pero muy sabia la gallinita. Así que, bueno. No tenemos que ser como el perro, ni como el gato, ni como el pato. Espero que hayan disfrutado este hermoso cuento. Colorín colorado. Esta cuenta cuentos. Les dice así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!